Orgulloso de su padre Orgulloso de su padre, el señor fue buen arriero Él aprendió a ser derecho, empresario verdadero Francisco Flores se llama, el hombre al que me refiero De ese rancho Palma Cuata, él tiene lindos recuerdos Apenas tenía doce años, cuando agarró su sendero Se dirigió a Sinaloa, anduvo de tomatero Año del sesenta y nueve Y si a Tijuana se anima Y como cualquier bracero, se paraba en cada esquina Y para matar el hambre, los pescuesos de gallina Los cadetes de Linares, del señor son su pasión Él les pide Lucio Peña, la página es su canción Tu ganas pa' sus amigos, se amerita la ocasión Por California se dice, él es el rey del marisco Y en el restauran la isla, por ahí el amigo el visto Igual con ricos o pobres, muy parejo que es Francisco Muy bonitos los corridos Cuando se escuchan en vida Y más si hablamos de un hombre Que su infancia fue jodida Y de Aposol, Zacatecas Francisco nunca se olvida